Hola, este es el nuevo maletín de maquillaje profesional portátil, es la versión 2012. Voy a abrirlo para enseñároslo por dentro. Bueno, como veis, al abrirlo vemos su interior, viene equipado con 6 bombillas de 40 vatios cada una. El color es negro entero, sus patas también son de color negro, en mate todo el maletín. Aquí tenemos los compartimentos interiores, se abren estas puertecitas de cristal y se despliegan en dos alturas, tanto hacia la izquierda, nos quedan dos compartimentos más la base de abajo y hacia la derecha lo mismo. Desplegamos, aquí al fondo vemos el cable de la red, lo vamos a enchufar aquí a la izquierda. En el otro lado, 220 voltios, viene preparado para 220, enchufamos a la pared. Como veis al otro extremo, ese enchufe que veis, es para unas tenacillas, un secador, de pelo. Y aquí en este botón, el encendido y apagado de las luces, así como regularemos también su intensidad. Pues bien, este es el maletín que os ofrecemos, nueva versión 2012 de la Casa de las Ofertas. Espero que os guste. Bueno, vamos a recoger ahora nuestro maletín. Desenroscamos las patas, giramos un poquito, y así las reducimos el tamaño y las podremos guardar. Giramos nuevamente. Tienen varias alturas, como recordáis, podéis regular a la altura que queráis las patas. La guardamos en estos compartimentos, cerramos, y sabéis que es la parte de abajo del maletín que tiene estos dos compartimentos para las patas. ¡Gracias! ¡Gracias!